Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles ya 19 de enero, mitad de semana. Gracias por acompañarnos en esto que es un noticiero Zona 10, solamente aquí por la imagen del puerto. Y bueno, para mí es un gusto poder saludarlos y llevarles toda la información del pronóstico del tiempo para que usted esté totalmente informado, como le digo, solamente aquí en la imagen del puerto. Acompáñenme a conocer las condiciones actuales para nuestro puerto de Tampico con una temperatura al momento registrándose en 22 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado el día a estas horas, pero bueno, el día de hoy amanecimos con una temperatura muy agradable aquí en nuestro puerto de Tampico, de 18 grados centígrados con cielo parcialmente nublado y en el transcurso de la tarde estuvimos alcanzando una temperatura máxima de los 25 grados. El día de hoy fue un día muy agradable para realizar actividades al aire libre, que para el día de mañana comenzarán esos cambios bruscos que ya les estaré dando detalles más adelante. Por lo pronto vamos a comenzar con la humedad, se encuentra en 81%, el punto de rocío, 19 grados con la presión 1012 milibares. Está relativamente estable aquí en nuestro puerto de Tampico, que es la normal para nuestro puerto de 1012, 1013 milibares. Para el día de mañana empezará a incrementar debido a la llegada del frente frío número 23, estarán elevando las temperaturas, las presiones, para que bueno, usted se esté cuidando y monitoreando en cuanto a las presiones. El viento se encuentra en una velocidad de 13 kilómetros por hora y la visibilidad en 8 kilómetros. Le platico brevemente lo que está pasando en territorio nacional, ya que estamos a la espera del nuevo sistema frontal número 23 de la temporada, pero también estará en interacción con una vaguada polar y una corriente en chorro. Ya le platicaba yo lo que es la corriente en chorro, que favorece más que nada a nublados y algunos vientos fuertes alrededor de los 60 a 70 kilómetros por hora. Vamos a comenzar con las temperaturas para nuestro estado. Tampico al momento 22 grados centígrados, Reynosa 23 grados, temperaturas muy agradables al momento, pero para el día de mañana debido a la llegada del nuevo sistema frontal van a bajar muchísimo las temperaturas, a llegar a temperaturas de un dígito de 1 grado hasta 5 grados, con sensaciones térmicas por debajo de los menos 1 grados. Matamoros 22 grados, Soto de la Marina 23 grados, Ciudad Victoria 22, Mante 24 grados y Nuevo Laredo 24 grados al momento, pero para el día de mañana tendrán temperaturas muy muy bajas, para que si usted no está viendo en alguna parte del estado, vaya checando esas condiciones en todas las transmisiones de nuestro canal. Continuamos con la siguiente imagen, vamos a conocer las temperaturas para estos próximos 4 días. Como le platicaba, el día miércoles, el día de hoy amanecimos con una temperatura muy agradable, 19 grados centígrados y una máxima de los 25, cielo parcialmente nublado el día de hoy, y para mañana seremos amaneciendo a una temperatura de 11 grados, con una máxima de los 24 grados para el día jueves. También se pronostica para el día de mañana algunas probabilidades de precipitaciones en el transcurso de la mañana, y empezará a descender las temperaturas en el transcurso de la tarde. Para el día viernes se comienza una temperatura mínima de los 10 grados centígrados, con una temperatura máxima de tan solo 14 grados centígrados, con la probabilidad de precipitaciones en el transcurso del día. Como podemos ver, para este fin de semana tenemos temperaturas muy frías, aquí en nuestro puerto de Tampico, temperaturas mínimas de 12 grados, y una temperatura máxima de hasta los 19 grados centígrados, y el día domingo una temperatura de 22 grados, con una máxima de tan solo 16 grados centígrados. Como ve, puede tener un fin de semana para que vaya planeando ya su tarde de películas, ¿por qué no? Y también, pues por qué no, el cafecito y el pan. También dejen, le comento, que lo que será el frente frío, vendrá también, estará en interacción con lo que será la tercera tormenta hibernal de la temporada, que estará dejando, bueno, un descenso muy marcado en las temperaturas. El día de hoy en la frontera norte de nuestra República Mexicana, y a partir del día de la mañana ya será aquí, en nuestro bello estado. Para mañana estaremos amaneciendo a las 7 de la mañana con 12 minutos, una temperatura de los 19 grados centígrados, y despediremos el sol a las 6 de la tarde con 11 minutos, en una temperatura de los 23 grados centígrados. Hasta aquí mi reporte meteorológico, mi nombre es Jade Yáñez, el día de hoy agradezco a Blush Bruttec por mi vestuario. Yo los veo el día de mañana con muchísima más información, no le cambie, esto es Noticieros, zona 10. No le cambie, esto es Noticieros.